Ay, que es machín Vean nomás, ¿quién va a salir conmigo otra vez en un video? ¿Quién es usted? Las Petritas son camarinas, casi nadie ¿Casi nadie? Sí, la viejona Machín Rin Yo el camarinda Le viene acompañado con un plebón allá atrás, era Machín Rin, ¿eh? Le, pues aquí vamos para la feria Invité a mi comadre para la feria Estamos a pasearlo en la feria ¿A qué vamos para allá? A la Rueda de la Fortuna Se quiere pasear en la Rueda de la Fortuna, dice Oiga, ¿es el juego que más le gusta a usted? Que no, que no Que no se mañó ¿Todo te gusta? ¿Todo te gusta? ¿Mini? ¿Eh? ¿Todo le gusta? Mañana voy a aquí ¿Cómo? La campaña, así nomás, firme ¿A cuál se quiere subir a la Rueda de la Fortuna nomás? A Huibi Ah, bueno Ahora pues Ah, bueno, pues Riqui Vamos a poner Riqui Vamos a poner Riqui Comadre, ¿dónde venimos llegando? A la feria A la feria A la feria La feria de Culiacán La feria de Culiacán a Chen Ring ¿Te va a pasear? Ah, Huibi Uuuh Esto no vamos a subir a los juegos gente Yo y mi comadre Vamos a hacer unas tomas allá arriba Oye, ¿no le da miedo? No, todo bien ¿Todo bien? A Chen Ring Ah, bueno Mírala, que guapa A Chen Ring ¿Eh? Están bien bonitas las vaquitas ¿Las vaquitas tan bonitas? Bien perroña ¿No le da miedo a subirse a una? No No, 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 no No, no, no No me da miedo a subirse a una Me hubieras venido con las baqueoles también, la camisa cuadrada y la ue también. Mi comadre tiene todo el kit, el sombrero y la camisa cuadrada, pero no me la trajo. Se me olvidó. Se le olvidó. Esta pues. Y el pantalon negro. El pantaloncito negro y las botas. Las botas se le fregaron. ¿Se le fregaron? Hay que agarrarle una. El sombrero también. Hay que agarrarle una. Dice que le chingó el sombrero y las botas de mi comadre. Vamos a tener que regalarle una. Para venir para acá. ¿Se van a caer aquellos amigos? ¿Se van a caer? Yo la llamo a la cena. Vamos para acá. ¿Se van a caer? Vamos para acá. Vámonos para arriba, mis comadres. ¿Cuántos son, amigos? Somos cuatro. Cuatro. Vámonos para arriba, vámonos para arriba, comadres. Vámonos para arriba, vámonos. Vea, vea, vámonos. Vámonos. Pachín Rín. Vámonos para arriba, vámonos para arriba. Vea, vámonos. Qu людям de ahífren. Últ bolero en de baú, comadres. Derecho en Hellζú. Derecho en aquila deięcy. ¡Baila el tubo tubo! ¡Baila el tubo tubo! ¡Baila el tubo tubo tubo! ¡Baila el tubo 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 tubo tubo! ¡Baila el tubo 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 tubo! ¡Baila el tubo 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 ¿Ustedes le ponían a este? ¡Nunca! ¡Dale un grito! ¡Ay, ay, ay, vieja broca! ¡Este cámara se la va a peinar! ¡Vamos para abajo, comadre! ¡Se acabó! ¿No le dio miedo? Todo bien, papá. El comadre no es nada miedoso para los juegos. Vamos a subir unos que nos pongan de cabeza a ver si es cierto. ¡No! ¡Suscríbete! ¿Quieres? ¡Adiós! ¡Bien! ¡No he caído! ¡No he caído! ¡No he ganado! ¡Nomare! ¿Nos metemos a la casa de los monstruos? ¡No! ¿Eh? Yo no. ¡No! 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 El comadre no quiso meterse a la casa de los espantos! ¡44 van! ¡Más fuerte! ¡No! ¡No! Eh! ¡No! ¡No! 3 otra 1 otra vez es bueno 7, 10, 11, 14, 17, 21, 25 5 le tocó premio a un chico, una pistola ¿Quieres? A ver el que quieras escoger si juegas otro juego te vuelve a tocar premio chico, te cambia los dos y escoges la alcance que quieras de todos ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Yo ya ¿Y yo no lo puedo? Gracias nos ganamos una cocina y ahí están las tubas, los cuchillos ganamos en Machine Ring ¿Qué? ¿Otro? otro otro en los juegos se llama Machine Ring en los juegos de la serie hay Machine Ring hay 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 vamos arriba vamos arriba Machine Ring Machine Ring hay 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 Machine Ring pasión paseando los juegos hay 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 qué feo hay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hay tu hay bonito otra vez mira ¡Mira! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí estuvo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Mirenla, ¿se están golpeando? Listo, machinrin, la boca roja, me la dio mi camarita, ¿qué se me dio a mi mamá? Mi mamá, machinrin, me regaló la pintura, una cabellera, buena gente, ¿me llamaba? Ah, baby, machinrin, machinrin. Enséñale la boca roja, ¿no? Bien, guapo, quedó. Ah, baby, son malas las pedritas, yo la voy a pedir. Ya se caí. Allá arriba tenemos que bailar. Mira, baby. ¿Vamos? No, 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 no. No, 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 no. Se va a volar la grenadine ahí. ¿Ya te salva? Sí. Ah, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Ricky! ¡De la gente! ¡Salió a la literatura! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!